Quizás fue la represión poli Lili se hacía la que en él terminó Hola, soy Iseo Alfaro Voy a cantar una canción que se llama Marchando Solo y quería manifestar mi alegría por esta revolución que creo que he estado esperando al menos desde la adolescencia yo y mis amigos más cercanos, así que me tiene muy contento la actitud que está tomando la sociedad en general y espero sobre todo que haya como un cambio en los hábitos y en la forma de vivir que tenemos como sociedad que exista más amabilidad, menos ambición probablemente no lo vamos a ver en vida pero espero que lo que está sucediendo ahora sirva para que futuras generaciones puedan vivir en un país más justo más humano sobre todo y eso, espero que les guste Un abrazo ¿Quién se podía imaginar que después de tanta unión social yo iba a terminar marchando solo? Puede que no haya leído bien Quizás la marchara ayer Por eso acabé Por eso acabé Marchando solo Quizás fue La represión Poli Lili Ciestra Si a la que me Terminó Que yo fuera Marchando solo Marchando solo Y justo en el tramo final Aparecieron creo que por Portugal La fuerza policial reprimiendo a matar la calle Se llenó Se llenó Me di cuenta Que no estaba solo Y avance Un poco más Con la convicción Que me dio la tempesta Grité con dirección Con la rabia del fondo del corazón De tu mano Aprendí A empuñar con fuerza la mía Y avanzar fuego en la capital Fuego en la institucionalidad Lo voy a gritar Facho tal por cual Siempre estuvo mal Esta soledad Y aunque igual yo fui Un neoliberal Ahora al despertar No me sentí tan solo No 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 ono